Gracias, Gudi, por la entrevista. Efectivamente, después de tiempo nos vemos así en forma directa para poder compartir. ¿Directa sin escala? Sí, más quería, mejor dicho. Sí, es importante porque la verdad es que ya son dos años que estamos en este plan. Y el turismo realmente está un poco mal. ¿Este tipo de actividades es importante, no? Por supuesto, yo creo que esto lo tenemos que agradecer a Dorita, que tiene una opinión y una misión. Son guaracinos como nosotros. Por supuesto, y entonces me invitó y yo he venido con lo mejor que puedo para poderlo. ¿Qué nos vas a demostrar hoy día, Julio? ¿Cuál de tu historia en la fotografía? No, tú conoces que hay mucho trabajo a través del tiempo, ¿no? Entonces, tengo muchas cosas realmente para mostrar. Pero algo así que no es habitual, algo que va a sorprender a la gente, por ejemplo. Por ejemplo, todo lo que son gigantografías, ¿no? Ya. Entonces, eso no, normalmente, pues, es... ¡Guau! Entonces, son cosas que hago ahora. ¿Ya? Que tienen que ver justamente con la publicidad turística, ¿no? Nuestra región es tan dequísima en recursos turísticos. Y, bueno, siempre a través del tiempo solamente tres sitios. Pastorrobre, Yanganoco y Chavín, y se acabó. Estamos viendo esta preciosidad en la parte central. ¿Qué lugar es? A ver, aquí tienes, porque lo principal es esto, que es este Huilcacocha. Ah, este es Huilcacocha. Huilcacocha. Esta es la quebrada, la quebrada de Rajucolta. Bueno, este también es un amanecer en Huilcacocha. Todo el mundo puede pensar que esa es una zona puesta, pero no. No, ahí está Huascaranga, está amaneciendo realmente. Muy bien. Allá, más abajo, está la plaza de armas de Huaraz. Esto ya es en el atardecer, también viste en Huilcacocha. De Huilcacocha también. Huilcacocha es un sitio maravilloso hoy en día. ¿Dónde queda Huilcacocha? Aquí cerquísima, en carro, desde las plazas de armas hasta Huilcacocha, en la Cordilla Negra, exactamente 20, 30 minutos, con buena carretera. Y entonces, cerca de Santa Cruz. Allá abajo también puedes notar, puedes tocar si gustas. Guau, estamos viendo acá. O sea que hay... Este es un panorama de la ciudad de Huaraz. Así es, entonces, por eso es que la ficha se llama Huaraz, ¿no? Al corazón de los Andes vendrás en busca de la paz.